Bueno beija y usted es porque la ropa de diciembre no ropa de diciembre quien es quítese con esa cosa de aquí barajo usted si es campesino no déjeme esa cosa campesino de donde vea mi ropa la tengo aquí yo voy a ponerla a secar y quítale de aquí quítale de aquí ve si uno no tiene ropa uno le pone lo que uno tiene que es que le pasa a usted vea yo es más tíreme mi zapato tíreme lo que me lo voy a poner oiga por dios si tíreme lo mío ve uno no tiene ropa uno no se tiene porque está le matando su cabeza esta de donde salió ve uno le pone lo que tiene oiga por dios que le pasa a usted hombre quítale de aquí si que no que uno tiene que comprar ropa nueva ropa nueva quien es yo ahora lavo esto y me lo pongo y usted para donde va con los guayos yo voy a jugar fútbol no a jugar fútbol de donde voy a lavar estos guayos para ponerme no oiga ponchese de aquí yo también voy a lavar mi ropa pero vean a este tipo como el que va a vestir pero es que hay gente bastante atrevida yo no y que le sale neja a uno que no que que ropa se va a poner que tiene que hacer ropa nueva yo me pongo lo mío viejo uno tiene un poco de ropa vieja ahí y eso nomás es lavarlo y ya sale para la fiesta como sea va a ir para esa fiesta uno a nadie le pongo ropa nada que no me diga nadie nada uno le da lo que uno le da sus ganas para uno teniendo un poco de ropa ahí en el armario y tiene que ir que todo el tiempo que se da una fiesta a andar comprando ropa ropa de donde esto que está aquí también es ropa ya la lavo y es lo mismo y en ninguna fiesta me van a decir que no entre porque vea ahí tenemos problemas donde vea es que no es ropa eso que está ahí vea yo mi pantalón lo lavo y con estos zapatos salgo con estos zapatos me voy a bailar oiga por dios estos de donde son y andan en pendiente que me vean mal o que me vean bien pero yo con mi ropa me voy barajo a nadie le compro ropa esta viejo yo ese poco de ropa que uno tiene ahí en esas maletas llenas y que no que todo el tiempo tiene que ser ropa nueva que si no no van a la fiesta vea yo voy con lo mío así viejo yo y yo si no me aceptan de mala vea qué le pasa a ellos barajo los lavo bien lavadito y sale para pintura porque yo me gozo esa fiesta sea como sea y alguien que me diga algo allá para que vea barajo que no que salga rebuscarse que ya no me ha llegado el 25 que ya no me ha llegado el 31 que yo no sé qué no sé dónde vea quiénes que son vea unos zapatos nuevecitos que yo tenía ahí y y y y la cucaracha que me lo ha roto ahí va a lavar mi ropa y trago para mi pie está tranquilito yo y eso es hable hable que no que el único que vas a vestir con ropa vieja sos vos ropa vieja tiene a uno se pone lo que tiene no y eres de hablar un día pues que le coge a ellos cuando llegan a verlo a uno con algo algo viejo y esto lo hacen con la misma tela barajo esto de nuevo fue que pasó a viejo y de los que está ahí tiene el mismo color esto quiénes son vea oiga por dios la pongo a secar y esto sale para pintura yo esto lo pongo a secar ahorita mismo y la dejo ahí guardada le he hecho una loción que tengo ahí y ya pues barajo compadre barajo esta manchita que está aquí esto que está aquí voy cargando una tabla y esta ropa está nueva ahí porque yo me la pongo a revés y esto sale para pintura barajo esta quien es yo llevo aislado esto del viaje oiga la pongo a secar en unos ganchos oiga oiga bueno oiga usted ya compre la ropa de diciembre no ropa de diciembre que es quítese con esas cosas de aquí barajo usted si es campesino no déjeme esa cosa campesino de donde vea mi ropa la tengo aquí yo voy a ponerla a secar y con esto visto barajo pero esto está muy viejo oiga esto viejo de donde esta ropa está nuevecita esto no lleva ni nada me lo he puesto bastante pero esto está bueno barajo y pues el niño es bastante campesino pero esta barajo